Quiero ahora enlazarme, para tener otro punto de vista, con Juan Pablo Álvarez, él es activista leonés y miembro de la iniciativa Consulta para Todos, que también tienen una postura muy concreta sobre este instrumento y también han emprendido una consulta alterna, no solamente sobre este tema, sino varios más que están en el debate público. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿A tus órdenes? Pues Juan Pablo Álvarez, hace algunos días ya, la semana anterior, emitieron un comunicado, una postura pública por parte del grupo Consulta para Todos, donde hacían pública la perspectiva que tienen de esta consulta que está emprendiendo el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de su viabilidad y sobre todo de su pertinencia. Yo quisiera nada más ahorita abrir el espacio, ya inició hoy este ejercicio, para que nos platicas un poco sobre esta postura que hicieron pública desde hace algunos días. Bueno, mira, es muy sencillo. La consulta por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que está lanzando López Obrador y la gente de Morena en su calidad de ciudadanos, no de gobierno ni de ninguna otra cosa, es ilegal, anticonstitucional, fuera de todo reglamento estadístico, bueno, de todas reglas, no reglamento, sino de todas las reglas estadísticas que existen para realizar una consulta, está mal hecha, mal preparada, por gente que no tiene experiencia en hacer una consulta a este nivel, se ve que no tienen preparadas ni siquiera las boletas, por ejemplo, o sea, estamos viendo que la gente está votando de a dos y de a tres y de a cuatro veces. Entonces, es una consulta que suena más a una mala broma que a un ejercicio público para conocer la voluntad de la gente. Entonces, desde ahí nos pareció que había que hacer algo, y un grupo de ciudadanos nos unimos, como resultan siempre estas cosas, y creamos la iniciativa Consulta para Todos, y bueno, pues ahí más o menos empezamos. La situación y lo que nos preocupa más no es la consulta en sí, porque la consulta pues la puede hacer cualquiera, o sea, tú puedes hacer una consulta para ver de qué color pintan el arco de la calzada de León, y bueno, pues ya que te hagan caso o no te hagan caso, ya esa es otra situación. Aquí la situación es que López Obrador es el presidente electo, aunque en este momento no tenga el cargo oficial de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es el presidente electo y a partir del primero de diciembre lo que él diga va a ser ley, porque aparte tiene, y lo estamos viendo, los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que están quedando prácticamente a sus órdenes. Entonces, esto puede sentar precedente para que una consulta tan mal hecha, tan poco representativa como esta, pueda dar paso a cuestiones que no queremos ni siquiera pensar. Imagínate que de repente, seis meses después de que empieza su gobierno, se le ocurre hacer una consulta ciudadana para ver si podemos modificar la Constitución, con todo lo que eso implica. Y resulta que 300 mil personas votan, que bueno, eso es muy sencillo para ellos, porque la característica principal de Morena es la alta capacidad que tienen de movilización. Entonces, imagínate que van 300 mil personas, votan, y resulta que ganan, que pueden modificar la Constitución, y la Constitución se va al caño. Entonces, pues bueno, esto es un, este tipo de consultas puede ser tan grave como eso que te comento, o tan intrascendente como una mala experiencia. Entonces, esa es la postura de, esa es nuestra postura. Correcto. Juan Pablo, ahora, ustedes lanzaron también, vía digital, digamos un poco, lo que han llamado una contraconsulta, haciendo cuestionamientos también, sometiéndolas a un debate público, que me parece que es un ejercicio, pues que también viene a sumar, digo al final, son debates de interés público, son temas que están en la agenda pública. Cuéntanos un poco de esto. Mira, lo que nosotros tratamos de hacer, somos personas de diferentes extractos, de diferentes profesiones, etcétera, entonces, lo que coincidimos todos, es que la consulta de López Obrador, es como un mal chiste, es como algo hecho, pues como diríamos coloquialmente, hecho con los pies, ¿no? Entonces, eso permite, que cualquier ciudadano, sin recursos, porque ellos dicen que, van a gastar cierta cantidad de recursos, y bla, 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 pueda hacer una consulta ciudadana, ¿no? Entonces, igual de mal hecha, igual de informal, igual de mal, de mal, llega hasta el punto, de hasta mal redactada, ¿no? Porque no, ni siquiera las preguntas son, están bien hechas. Entonces, lo que tratamos de hacer es, un poquito, entre broma, y una realidad, pues muy lacerante, una parodia de la consulta que está haciendo Morena y López Obrador, ¿no? Parodia para que se vea que esta, pues, pifia de consulta, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, lo que hicimos fue lanzar, cinco preguntas, que, entre comillas, son muy graciosas, y que son igual de incisivas, igual de dirigidas, igual de mal hechas. Lo que estamos tratando es, hacer una parodia de la consulta de López Obrador, ¿no? Y estamos proponiendo, además, que sean vinculantes, ¿no? Como la de ellos, porque, pues, cualquier ciudadano, dice, como él, igual que el que propuso la consulta esta del aeropuerto, puede decir que puede ser vinculante, ¿no? Digo, al no ser autoridad todavía, pues yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la cuestión. Es un poquito, concientizar a la gente de lo que pasa, dentro de una forma no tan, porque pudiéramos haber hecho una consulta igualita, pero no más así como que entre nuestros amigos, pues no, no tenía caso, ¿sí? Entonces, la idea es, como, concientizar a la gente, y que este tipo de consultas, el objetivo principal es, que este tipo de consultas no se vuelvan a repetir, ¿no? Una consulta que esté fuera de la ley, y fuera de la constitución, no se debe de volver a repetir. Correcto. Pues Juan Pablo, este, vamos a estar observándolo, vamos a ver qué resultados tienen, sobre todo, qué postura política surge después de que se realice esta consulta, van a estar de aquí hasta el día 28, entonces, vamos a estar en contacto, si te parece, para ver qué es lo que ocurre a partir de la consulta. que si tienen interés de votar en la consulta para todos, pues sigan la página de Facebook, consulta para todos, o el perfil de Twitter, que se llama arroba consulta para, así pegado. Ok. Este, y ahí está el link directo a la consulta, que es muy sencilla, está hecho sobre una base de Google Forbes, que es gratuita, es segura, y es conocida por todos, o sea, ahí nadie te va a robar información, ahí nadie te va a pedir datos de nada, ni nada, ¿no? porque todo el mundo conocemos Google o Gmail, entonces, este, yo les pediría que si tienen interés, se dirijan ahí, o también en mi perfil de Twitter, que es arroba JP Álvarez Guedea, y ahí hay información, y esto, quedo a sus órdenes. Perfecto Juan Pablo, te agradezco muchísimo, seguimos en contacto, ¿te parece? Que estés muy bien, un abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo Álvarez, integrante del colectivo Consulta para Todos, vamos a un corte, ahora sí ya para ver el corte informativo, de lo que...